El El Trabajo ¿Por qué? Fuerte 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 de carácter Fuerte de ganas Trabajor Y guerreros Hiciendo Llego antes que yo Y nos reímos Me recono la cara de Rini Y con el papá Nosotros tres Nos reímos Muchas ¿Cómo? ¿Qué? Nada Escuchar las canciones Recolarías Y a celebrar la vida de Reykjaví, hay que celebrarlo, ¿no? No te entiendo nada. Vamos a celebrarlo. Gracias. Para el futuro y los metrales, pues, esto le pone un stop con el grupo, ¿no, muchachos? Nosotros teníamos una gira espectacular. De hecho, es la continuación de Subete a Mi Moto, donde incluimos a Villanelle como parte del elenco. Sí, es muy un comienzo. Mañana, mañana, Reykjaví se levanta en Francia, o se levanta en Alemanes. Eso es muy necesito. Hay que celebrar la vida. No es un comienzo. Bueno, que esta gira queda en pausa ahora mismo, pero se piensa retomar para, de una vez, rendirle homenaje a su compañero. Este artista debutó en menudo en 1983, junto a los integrantes Johnny Lozada, Vicky Meléndez, Charly Mazó, Miguel Cancel y Rey José Yo. En ese momento sustituyó a Xavier Servia, después de acudir al proceso de audiciones a escondidas de sus padres. Reyes era fanático de menudo y decidió por suerte a los 11 años de la mano de un primo que lo llevó, según confesó en una entrevista que diera a Sergio. Para poder decirle adiós a ex menudo Rey Reyes, quien falleció a los 51 años el pasado viernes de lo que fue un infarto masivo. Y seguimos, vamos a continuar aquí a la espera, donde estaban todos los miembros de la prensa. Desde temprano tuvimos acceso a la capilla, allí en las paredes hay cuadros con fotos de Rey con sus compañeros menudo en lo que fue esta época de gloria de esta legendaria agrupación. La caja permanece sellada, es una caja en madera, cubiertas de unas flores blancas. Allí están sus amigos presentes, su familia. Estuvo el cantautor Glenn Monroe. Estuvo Edgardo Díaz, quien fue el fundador del grupo Menudo. También está el actor Osvaldo Ríos, que vemos que está saliendo ya de la funeraria. Vamos a ver si puedo dar algunas expresiones. Te veo un viejo también. Pero hoy no estamos aquí para hablar del artista, hoy estamos aquí para hablar del amigo, del hermano. Del compañero de Dominó, porque era mi compañero de Dominó. El hermanito menor que iba a Miami. Siempre teníamos conversaciones profundas, siempre gustó de Dios, siempre orábamos juntos. Siempre tenía palabras para sus hijos, para su mamá, para sus compañeras. Y lo queremos recordar así, queremos celebrar su vida, queremos estar alegres, aunque estamos destruidos por dentro. Y agradecemos la presencia de ustedes, porque las realidades que ustedes mantendrán mismo, el legado no solamente de él, sino de un grupo que a lo largo de tantos años le dio tanta gloria a Puerto Rico. Y en el caso del rey, tenemos que decir que esto es quien unió nuevamente. Ese reencuentro se lo debemos a él, el reencuentro de Menudo se lo debemos a él, porque él siempre fue el que quiso reunir a sus amigos, a los que consideraba a su hermano. Y a mí me consideraba a su victorio. Allá adentro, sabemos que están todos los hermanos de... Incluyéndome a mí, que soy el primero al salir. Que acabas de salir y que acaban de tener una ceremonia. ¿Qué pasó ahí? Pues la verdad es que los recordamos con mucha alegría. Nuestro más sentido pésame, Oswaldo. El colega Glenn Monroe le dedico unas canciones, los chicos también cantaron, nosotros cantamos, cada uno expresó sus vivencias con él. Todas muy lindas, todas muy heroinas, muy orgánicas. Así que agradecemos nuevamente la presencia de ustedes. Aquí estamos celebrando la vida de un gran amigo, de un gran hermano que se nos fue y que lo recordaremos siempre con alegría y con mucha música. ¿Cuál fue la última conversación que tuvieron? ¿Qué hablaron? Cuéntame detalles. Él cumplió años el pasado 13 de marzo. Yo lo felicité y le dije, no te quites nunca. Él me hablaba de que tenía pues sus problemitas de salud y eso, que quería seguir trabajando. Incluso en un momento dado habíamos hablado de volver a entrenar juntos. Pero pues Papá Dios tuvo otros planes y en este momento pues descansa en paz a su lado. Y me imagino que allá seguirá entrenando, cantando y dándole felicidad a todo aquel que le dio. Cuando tú eres un gran padre, ¿para ti qué significa un mensaje para Marcos y Cecilia, los dos hijos de Ray? Sí, se los acabo de decir. El mensaje que les dejé fue que yo conozco muchos padres, pero incluyendo obviamente, verdad, lo que tú acabas de decir. Considero que como Papá siempre he estado ahí presente con mis hijos, pero en el caso del Rey podemos decir que habrán padres como él, pero mejor que él ninguno. Siempre tuvo palabras para sus hijos, siempre que hablábamos de Dios y siempre que profundizábamos espiritualmente, él incluía a sus hijos, a su mamá y a sus papás. Fue una persona muy activa, hasta el final lo vimos trabajando, haciendo muchos proyectos. ¿Entiende que esos proyectos que él estuvo trabajando van a continuar? Sí, definitivamente, obviamente, viene un nuevo concierto por ahí, que aunque obviamente él no va a estar presente, los chicos lo mantendrán presente con la tecnología que hoy en día tienen, eso lo comentamos allá adentro también. Pero lo importante es que lo recordemos con alegría, que siempre recordemos el chiquitita que cantaba, y que desde allá en el cielo, pues, que huele alto y que se mantenga vivo su legado. Usted es un ícono de las tres novelas, México te adora, pero también a menudo. Un mensaje para todo ese público de México que tanto adora a menudo. Sí, pues, mis queridos hermanos mexicanos que me dieron el privilegio de trabajar en Televisa tantos años. Para ustedes, gracias, porque sé que en estos momentos están llorando a Ray. De hecho, su último concierto en México, todos los menudos se quedaron en casa. Ventaneando y Pati Chapoy dan las más condolencias. Igualmente para ustedes, Pati Chapoy, Ventaneo de Azteca. Y a todos los mexicanos que lo adoptaron como si fuera hijo de esa tierra, nuestro eterno agradecimiento. Y, de verdad, un beso y un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Dios los bendiga. ¿Esta mañana explicaste que el cariño del público era lo que me mantenía con esta fuerza? Toda esta manifestación, bueno, ya estamos empezando a ver a la gente llegar definitivamente sin ese apoyo y que han estado dándonos en las redes sociales, sobre todo las llamadas, los amigos de nosotros, nuestros músicos, todas las fans del mundo. O sea, han estado pendientes de todo lo que está pasando acá. Y, bueno, tanto amor es difícil de obviar, o sea, hay que darlo para atrás y, bueno. ¿Qué usaste hoy en Sonoro? ¿Cómo? ¿Qué usaste hoy en Sonoro? Mira, yo me puse, esto es de rey, le tuve que hacer unas modificaciones porque yo dije, yo dije, bueno, esta es mi última presentación en vivo con él. Así que me puse los accesorios de él, que él usaba y todo, y en honor, pues, ese venir así vestido, como si estuviéramos en una stage. ¿Cómo eras de ahí como hermano? Sí. Éramos peleones, nosotros peleábamos y nos queríamos, era un love and hate, una relación de que cuando peleábamos era por exigencia, o sea, porque nos exigíamos demasiado, porque siempre queríamos lo mejor de nosotros. Pero, así el mito, nos pasaban ni tres minutos y de repente nos llamaban, eh, sorry que te haya hablado así, pero que te quiero, te amo, o sea, pero... ¿Esta pérdida física conlleva ahora a otras, otros modelos en lo que es familiar, en la situación de tu mamá? Esto ahora mismo, tenemos que hacer, sí, o sea, tengo que, ahora mismo de lo musical, porque tenemos ahora, ¿sabes cómo nos vamos a parar un escenario sin él? Cómo vamos a hacer todo para que fluya, o sea, y... Y en lo personal, pues, obviamente, ahora yo me quedo solo con, 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 con la carga de, 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 de mamá. Eh, eh, hablé temprano y, o sea, para mí, los hijos de él van a ser mis hijos. No son mis sobrinas, son mis hijos. Y yo voy a estar ahí para ellos siempre, ¿sabes? ¿Sigue en pie el concierto, eh, el homenaje que le tiene...? Vamos a, vamos a tratar de hacer algo juntos, para humanajear la, la memoria del rey, o sea, celebración de la vida del rey. Eh, los shows también que teníamos programados, eh, que se habían... Hay unos que están ya, eh, en, en, en calendario para finales del año, de diciembre. Si es que la pandemia nos permite nuevamente. Si no, pues, estamos... Sí, 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 no, definitivo. Haremos las modificaciones que tengamos que hacer, pero lo queremos tener presente, eh. Eso no, o sea, este proyecto es de él. Fue el que hizo la unión de ellos y ellos no lo permitirían, dice. Tú pudiste haber optado por dejar que hoy se rompiera solo para la familia y amigos elegados, pero tú quisiste abrir las puertas para los... Por supuesto, por supuesto, reír le debe... O sea, a todos nosotros le debemos la carrera de nosotros, al público. Y es imposible tú decir, ¿no? Me había que darle también cabida a los fans y al público en general. Le damos la gracia a todos ustedes, de verdad, por esto, por este amor. Gracias. Nos bajamos hacia el área de La Carpa, para que entonces, con mayor posibilidad de eso, bajarse de su corpa y... Poderlo... ...y escuchar las expresiones de Riqui Meléndez y de... ...comiendo las primeras palabras, ¿cómo le encuentro con Fernando? Uno, uno, uno. ...con estos que le ha... ...se habló. Así que sepan que... ...es muy querido por nosotros, muy querido por ustedes, pero muy querido por... ...por todo lo que nos quedamos. Johnny, Johnny, palabras. Yo creo que es... Gracias, querido. Como usted sabe, nosotros somos una... ...una fraternidad... ...de como... ...de muy poco. Y hoy perdimos uno. Entonces... ...estamos destruidos, estamos tristes, estamos viendo ver qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y nada, como dijo Riqui, darle las gracias a todos ustedes por todo el cariño que le han dado al Rey siempre. Y así lo queremos recordar. Riviéndose, feliz, como ustedes lo saben, lo conocían. Tú eres padre, tú eres padre de familia. Para Marcos y Cecilia, palabras. ¿Qué le tienes para los hijos? Ellos están con nosotros. No puedo. O sea, acuérdate que ellos son primos de mis hijos. Así es. Ellos son mis sobrinos. Ellos siempre van a estar con nosotros. Súbete a mi mototour. ¿Continuará? Estamos... Estamos trabajando, estamos trabajando en eso. Ahora mismo. Gracias, Johnny. ¿Podrías decir un poquito de lo que pasó allá de... Mucha, mucha, mucho cariño, mucho amor. ¿Qué tal Camisa? Bueno, Rami. Buen charla. Las expresiones de Vicky Meléndez. Así como de Johnny Lozada, quienes salieron de la capilla para darle la bienvenida acá a su... Gracias. Acuérdate también, su compañero de grupo, Fernando Salamón. Y que estamos aquí. De que puedan bajar de la guagua, para que puedan bajarlos de la guagua en donde están. Es una enfermedad neuromuscular con la que, pues, que lo ha mantenido en una ciudad de ruedas. Por eso, nos han pedido distancia para que lo puedan bajar. Y poder llegar hasta la capilla y poder darle su último adiós a... A quien también fuera su compañero. Es decir, que formaron parte de la educación en 1977. Así. Muy bajado. ¿Han tenido oportunidad de hablar con las familias? Desde Day One, por supuesto. Sí, sí. ¿Y quiénes han comunicado? Lo que sabe todo el mundo, básicamente. Sí. Y nada, aquí lo que venimos es aquí estar con ellos, porque nosotros somos parte de la familia. Entonces, es cuestión de simplemente estar aquí, como siempre. Travieso, pongámoslo así. Yo creo que travieso es lo... Sí. ¿Travieso? De verdad. Sí. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana. Comparte esta noticia con tus amigos en Facebook, Twitter y WhatsApp, para que estén bien informados de lo mejor de la farándula.